Tu mamá miente es el proyecto de corte comercial con el que Diego Luna, bajo la dirección de Luis Mandoki y el diseño de audio de Martín Hernández, festejan a las madres mexicanas. En esta fecha donde se utiliza este tema para atiborrarnos de comerciales y de cosas y nos venden lo que sea, electrodomésticos, pañales, salchichas, que es una cosa tremenda de tener un poquito esto y decir, vamos a mandar un mensaje nada más, vamos a reflexionar sobre de dónde venimos, el esfuerzo de quien está detrás para que hoy estemos aquí. Como cuando te dijo que le gustaban las aventuras. Vamos a hacer un homenaje a todas las madres y todas las madres son todas las clases sociales, todos los medios, por eso sale una mujer tarahumara, una mujer menonita incluso. Y entonces crear ese mosaico de las madres mexicanas me gustó mucho y a todo el equipo también y de ahí que vino el apoyo para hacer esta pieza que a mí también todavía me conmueve aún después de haber estado trabajando en ella. Sus mentiras van más allá de todo. Es capaz de engañar al tiempo que no deja de acecharla y a las enfermedades porque aún así nunca se rinde. La idea de hacer una pieza que es más larga que los comerciales y que no se trata de venderte algo y de ponértelo enfrente, sino se trata de decir, festejemos a nuestras madres, hablemos de ellas, pensemos en ellas un ratito. Por eso hoy celebramos a mamá, porque no hay mentira más noble que la suya. Con información de Ana Lucía Altamirano e imágenes de José Luis Leone, Notimex.